Pensar el cuerpo como un mapa en el que se escriben constantemente mensajes y esos mensajes nosotros los expresamos y pensamos mucho en el cuerpo como el cúmulo de ideas, de expresiones. Todo eso nos complementa y nos hace ser un cuerpo, más allá de algo tangible, más allá de la piel, somos todo lo que vivimos en todos los momentos. Hola, los invitamos hoy a ver Cartografías Corporales, ciclo de video performance. En el Centro de Cultura Digital, a la cita de la noche, entrada libre.